A lo largo de mi carrera yo he utilizado varios medios distintos y uno que ha sido también recurrente es la fotografía. La fotografía entendida un poco a partir de una similitud, sino como una familiaridad con objetos o con situaciones encontradas que yo sienta que deben ser documentadas parcialmente y cuya materialidad quiero que esté como muy presente en las imágenes. Yo creo que lo básico es pensar y entender que la escultura es un medio que trabaja con la materia y como tal se abre a muchas opciones. Los materiales son infinitos y desde ese punto de vista cada material casi que pide una técnica diferente. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que hay como unas técnicas establecidas en la escultura, entonces que si es el modelado, que es en arcilla, que si es los bronces, pero como te digo pues la escultura no tiene esos límites. Lo que se presentó en el premio Luis Caballero que se llama Héroes 1000 es un proyecto que definitivamente se desarrolló muy en relación con el lugar que fue el monumento de los héroes y se hizo, curiosamente todas las piezas se hicieron aquí después de haber visitado el monumento, tomado medidas, hecho decisiones en relación al material, a qué tipo de material, que fue madera, pero entonces las tablas que se usaron fueron tablas comunes de las mismas que se usan para hacer formaletas arquitectónicas, entonces dentro del espacio de los héroes tú podías ver en las paredes todas las huellas de las formaletas originales que se utilizaron, entonces esa información del lugar definió qué tipo de material se iba a utilizar.